Y a la tarde tenemos las actividades que están programadas por el recital que va a ser acá a la altura del skatepark, al costado de Ruta 22 donde se ha previsto un operativo bastante importante ahí la gente de cultura, estuvimos charlando ayer precisamente de los operativos de seguridad que estaban requiriendo así que van a ser afectados alrededor de 40 efectivos 4 oficiales y jefes, 3 móviles policiales, motocicletas como así bicicletas para hacer todas las cuestiones de seguridad así que bueno, invitar a todos nuestros vecinos sabemos que va a venir gente de afuera, así que está previsto y sobre todo recalcarle el tema de la circulación en ese tramo que va a competir a lo que va a ser el operativo de circular con precaución sobre la ruta se va a montar con personal de tránsito y móviles de tránsito un operativo de reducción de velocidad para que las personas puedan eventualmente llegar a este concierto y posteriormente retirarse con toda la seguridad que se le puede brindar en el caso de la calle Manuel Sabio que es paralela a la Ruta 22 va a estar montado el escenario, ¿va a estar vedado el tránsito ahí? Mirá, eso va a estar cortado, se va a habilitar un estacionamiento sobre el sector de tierra así que, pero va a estar señalizado tengo entendido que no solamente va a participar gente nuestra de policía sino también la gente como hace habitualmente, la gente de defensa civil a la cabeza con medición cobati como así la gente de cultura participando y colaborando con todo el operativo de seguridad para que nuestros vecinos puedan disfrutar un espectáculo de esta jerarquía así que bueno, nuevamente los vuelvo a invitar que vayan con paciencia, vayan con tiempo creo que está previsto sillas para que se puedan sentar pero que no tenga el que pueda llevarse su silla porque va a ser al aire libre así que bueno, vamos a ver así que bueno, vamos a ver